¡Qué fuerte pesadilla! La que anoche a mí me dio Que vi la novia mía Que vi la novia mía Que vi la novia mía Transformada en un camión Una voz misteriosa Oí que me decía Oí que me decía Tú serás mi conductor Y yo muy asustado Si sabes manejar Todito le meneaba Pero no podía arrancar ¡Epa! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena Con tan buena transmisión Y esta dura Y esta dura La palanca ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¡Upa! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que no arranca Con tan buena Con tan buena transmisión Y esta dura Y esta dura La palanca ¡Arete! Le tocaba el arranque Y nada Y le daba Maniguela Y nada Y le buscaba Por debajo Y nada Y la bomba Le chupaba Y nada Encluchaba Encluchaba de nuevo Y nada Crenicé la batería Y nada Hasta el pito Le tocaba Y nada Me bajaba Y lo empujaba Y nada Música Yo me volví a subir Yo me volví a subir Yo me volví a subir Porque ya quería aprender Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando Y yo estaba pensando De que era más chofer Yo me volví a toda prisa Y ya me iba a volcar Y ya me iba a volcar Pero en eso desperté Oí que comentaban Pobrecito Gabriel Está bajo en la cama ¿Qué le podrá suceder? ¡Ruba! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ome Gabriel! Que te subes Y te bajaste la cama ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ome Gabriel! ¡Ay! Que acabaste ¡Que acabaste! Que acabaste con la cama ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye Gabriel Que te subes Y te bajaste la cama ¡Oye! Dime que te pasa ¿Qué es lo que te pasa Gabriel? Que acabaste Que acabaste con la cama Le tocaba el arranque Y nada Y le daba manivela Y nada Y le buscaba Por debajo Y nada Y la bomba Le chupaba Y nada Le tocaba de nuevo Y nada Y nada Redicé la batería Y nada Hasta el pito Le tocaba Y nada Me bajaba Y lo empujaba Y nada Taba caballero Dios me deja Oserio Chúpale la bomba ¡Hala! Chúpale la bomba 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 Gracias por ver el video